Saludo cordial para nuestra segunda sesión hoy sábado, sábado. Iniciamos el segundo bloque de matemáticas. Saludo cordial, total, a todos nuestros estudiantes de Google. Gracias por confiar en nuestro proyecto. Tenemos estudiantes que están en Bucaramanga. Tenemos estudiantes del gimnasio Los Ángeles. Tenemos estudiantes de más instituciones que han estado inscritos con nosotros que por la prueba de la pandemia, por toda esta situación, se aplazó la prueba a saber. Pero bueno, ya se sabe que los de Calendario B en octubre presentarán su prueba. Saludo cordial y bienvenidos. Buena vibra. Vamos arrancando. Ya tuvieron que haber desayunado, estar comiendo sabrosito, pasándola rico. Qué buen poder, qué buena vibra. Mamita, papita, hicieron un desayuno muy... Si no has desayunado, graves. Graves porque ya a esta hora ya tengo que ir alistando el almuerzo. ¿Cómo están? Quiero ver ese chat a reventar, a reventar. Que ustedes comiencen a escribir. ¿Quieren audio? Corríganme si me equivoco. Esto es clase en vivo. Aquí venimos a aprender. No importa si el profesor se equivoca porque tenemos... ¿Cuántos estudiantes ya están juiciosos? ¿Que entraron en clase 11? 71, señores. 71 estudiantes que ya arrancaron juiciosos en su horario. Que dijeron, hey, aquí estamos. Bacano con ustedes. Hay como 10 que todavía están para embolatados. Oiga, la clase que se hizo se me perdió. ¿Listos para arrancar? Chismes. Actualicémonos. Tienen el libro para prepararse. ¿Cómo ser el mejor IFES? Saber 11 pre-IFES para cracks. Tienen que comenzar a repasar. Todas las clases van grabadas y escaneadas con su código QR. Los que venían con nosotros desde clases anteriores de SIL que ya venían trabajando, ya presentaron el simulacro de la primera sesión. Pero mañana, toda la gente de Bucaramanga, los que se inscribieron, tienen simulacro. Uy, qué plan de domingo. Conectarte a tu página de 8 a 12 y de 2 a 6 y media y resolver tu simulacro para que lo entreguemos. Los estudiantes del gimnasio Los Ángeles tendrán su simulacro el día lunes. Los resultados los estaremos sacando en la semana. A ver cómo estamos para toda esta vaina. ¿A qué nos vamos a enfrentar? La clave 1 es que tenemos matemáticas. ¿A qué hora, profe? A qué hora el simulacro inicia mañana a las 8 a.m. A las 8 a.m. Matemáticas. Tenemos el IFES en la primera sesión y en la segunda sesión. Lectura crítica. Solo se tiene en la primera sesión. Sociales y ciudadanas. Primera sesión y segunda sesión. Ciencias. Primera sesión y segunda sesión. Y la otra es... ¿Qué materia es la que tenemos? Inglés. Ese es en el segundo bloque. Bueno, vamos a arrancar con este. Hay una herramienta que se utiliza muy práctica, que es la regla de 3. Simple. Pero la mayoría de las personas creen que siempre se utiliza el mismo método. Mira este problema. Arrancamos. Hola, Sofí. Sofí, hola. Este chat, quiero que me exploten, que me exploten. Hoy estamos participando. Darles agradecimiento por confiar en nuestro proyecto. Nuestras clases poderosas. Tenemos 10 trabajadores pintan una casa en 4 días. Ok. ¿Cuánto tardarán 2 trabajadores? Entonces uno llegaba y decía, oye, eso es fácil. Trabajadores y días. Entonces uno llegaba y anotaba en las variables, trabajadores y 10 trabajadores. Correcto. Pintan una casa en 4 días. Bien, grandecita la casa, ¿no? ¿Cuánto tardarán 2 trabajadores? O sea, ¿cuánto tiempo tardarán 2 trabajadores? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Arrancan con su conocimiento. Clase. Participando. Regla de 3, inversa. A ver, ¿cómo les da? Voten la respuesta. ¿Cuál será la respuesta de este? Saluda David, que está desde Manizales. Vibra total. Saludo cordial para todos. Primer ejercicio. ¿Cuánto nos da ese problema? Carlitos roba 20 días. Carlos, 20 días. Muy bien. Roba 20 días y Juan Diego, 20 días. Pilas con esto. En la regla de 3, la mayoría de la gente siempre hace que multiplican estas dos y dividen por el que le apunta la X. Pero eso es cuando es directa. Esta es inversa. Uno venga, ¿cómo así? Esta no se resuelve así. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Lo primero que analizamos es leer el problema. 10 trabajadores van a tardar 4 días. Si este disminuye, ¿qué creen que va a pasar con el valor? Si son menos trabajadores, ¿van a tardar más días o menos días? Vamos, vamos. Natali, voten respuestas. ¿Van a tardar menos o más días? Carlos dice más. Más días, obvio. Eso, así. Esto se llama inverso. Inverso. Inverso es que si una disminuye, la otra aumenta. O si una aumenta, la otra disminuye. ¿Cómo se resuelve esta? Multiplicamos estos dos y dividimos por este. No siempre se cruza la X, sino lo que se hace es este proceso. Entonces, lo tenemos. Vamos a llevar el valor de la X. Multiplicas 10 por 4. Ok. Y lo divides por el número 2. 2. 2. 2. Uy, qué nivel. 2. 2. 10 por 4. 40. Dividido 2, da 20. ¿Esto hasta ahí? Sí, señor. Ok. O sea que dos trabajadores tardarán 20 días. Esa es la respuesta. 20 días. Esto se llama inverso. Entonces, vamos a analizar regla de 3. La mejor herramienta que sirve en matemáticas es calculito de regla de 3. Pero existen dos. La que es así, que esa es la directa. Pero esta es inversa, que quiero que no nos vayamos a confundir. Vamos con un par de ejercicios. Seguimos con nuestros asesores y empresarios que han invertido el dinero. Sí. Volvemos con. Viene. Ingresos. Ingresos pocos. Ingresos pocos. No vamos a comenzar a motivarnos. Sí. Trabajaste juicioso y tus ingresos fueron de 20 mil. De 20 mil pesos. ¿Qué preguntó? De 20 mil pesos. De 15 personas. Ingresos de 20 mil pesos. En. 4. No, 20 mil pesos. Pongámosle en dos días. ¿Listo? Sí. Tuviste un ingreso de 100 mil pesos. ¿Cuántos días trabajaste? Se avisa el problema. Recibió uno. Y unos ingresos de 20 mil pesos. En dos días. Si recibí un ingreso de 100 mil pesos. O sea, si aumentaron los ingresos. Aumentaron los días de trabajo. Ah, ok. Cuando las dos son iguales. Es directa. Multiplicas estas dos. Y divides por el que le apuntan a X. Pilas con la diferencia. Interpretando los problemas. Cuando es directa. O cuando es inversa. ¿Qué es? Que X es igual. A 100. Este está facilito. Sí, señor. Se viene por 2 sobre 20 mil. Juan dice que 5. Entonces nos da 200 mil dividido 20 mil. Muchos dicen que se saca por lógica. Estoy enseñándoles a este problema. Porque ahorita vamos a hacer unos que ya no son tan lógicos de análisis rápido. Sino de operaciones. Pero era para que entendieran la diferencia entre directa e inversa. Uy, que locas. Nos vamos. ¿Esto cuánto da esta vaina? Chamiseros. 20 dividido. ¿Cuánto les dio a ellos? 10 días a años. 10, señor. 10 días. Correcto. 10 días. 10. Pero Juan Diego tiene una pregunta. Dice. Trofe. O sea, cuando es de menor a mayor es directa. Y cuando es de mayor a menor es inversa. Esa pregunta que tú tienes. La idea es que analices. Si uno aumenta y lo otro aumenta, es directo. O si uno disminuye y el otro disminuye, es directo. Se hace así. Profe. Pero si la variable una aumenta y la otra disminuye, es inversa y se soluciona por el otro método. Preguntas que tienen. Profe, otra manera es que 20 mil lo multiplico por 5 para que me dé 100 mil. Y. Y multiplico el 2 de los días por 5. Está sacando lógica y caliente esas proporciones. Muy bien. Muy bien con esa. Bueno, estamos calientes. Vamos a comenzar. Vamos a hacer dos ejercicios acá que nos van a llevar a dejar análisis de estas cosas. Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios. ¿Listo? Listo, señor. Tenemos un alimento. ¿Correcto? Tenemos un alimento que dice que por 3 gramos de ese alimento vas a consumir. 3 gramos de 30 gramos vas a consumir 100 calorías. Si recibiste 2 mil calorías, ¿cuántos gramos ingeriste? Este es el primero. Tenemos un alimento que tiene una característica que por 30 gramos vas a ingerir 100 calorías. Si ingeriste 2 mil calorías, ¿cuántos gramos de el alimento tienes? Primero, parece fácil. Lo que quiero que analicemos es directa o inversa. Ejemplo. Acabado. Aumentaron las calorías. O sea que si aumentaron las calorías, pues van a aumentar los gramos. Esto es directa, 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 directa Santiago. Mafe, Santiago, todos poderosos. Eso es lo que nos hace. Dime, ¿cómo es directo? ¿Cómo se resuelve? Multiplico estas dos y dividolo por esta. O sea que la solución es 2 mil por 30 dividido 100. ¡Vámonos! 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 200 por 3 da 600. Dividido 1, 600 grados. 600, Juan Diego, 600, Loren, Jonathan, Natalia. Muy bien. Estamos calentando, estamos entendiendo. Va con 600 grados. Esa es nuestra respuesta. Entendimos la regla de 3. Esto es lo que más se necesita. La herramienta básica en la vida es esa. La herramienta básica en la vida es la regla de 3 en matemáticas. ¡Pero pilas con este! ¡Vamos comenzando! Juanito, ¿listo? Recorre una velocidad y tiempo. Si recorre a 20 kilómetros, la velocidad la vamos a ver en kilómetros por hora. ¿Listo? Juanito recorre una distancia a una velocidad de 20 kilómetros por hora y tarda 5 horas. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahora viene. Va a hacer el mismo recorrido en la misma distancia. Aquí está Juanito. ¿Listo? Arrancó con una velocidad y aquí se demoró un tiempo de 5 horas. ¿Qué pasará con Juanito? ¿Cuánto tiempo tardará recorriendo la misma distancia? Si la velocidad aumenta, si la velocidad aumenta, ¿qué quiere que va a pasar con el tiempo? ¿Aumenta o disminuye? Dice entre... Michael dice entre más velocidad, menor tiempo. Más velocidad, menor tiempo. Así es como se resuelve. Esta es la clave. Inversa. Mírenla. Directa. Si las dos aumentan, directa. O si las dos disminuyen, directa. Aquí. Uy, chocan locos. ¿Qué se hace acá? Multiplico estos dos y divido por este. O sea que el X va a ser igual a 20 por 5 dividido por 60. Chao, chao, miseros. 2 por 5, 10. Dividido 6. Simplifiquemos. 5 tercios. Y 5 dividido 3. Estas son las operaciones que toca hacer la prueba. Saber. No son vainas del otro nivel. No son operaciones difíciles. Pero hay que hacer la división de 5 dividido 3. Voy a hacerla por acá. 5 dividido 3. 3 por 1, 3. A 5, 2. Pongo la coma acá. Un 0 acá. 6 por 3, 18. A 20, 2. Y puedo seguir lo que tú quieras. 1,666666666. La respuesta acá es 1,6 periódico horas. La diferencia aquí quedó claro. Buen entonces. Cuando tengan problemas de regla de 3, ¿qué es lo que se hace? Me involucro en el problema. Leo bien. Y pilas cuando una es directa y cuando la otra es inversa. Esa es la herramienta básica. Tenemos nuestro concepto claro. Primer tema. Nos gastamos 18 minutos. Vamos para el segundo. Herramienta práctica que sirve para resolver nuestros problemas. ¿Qué hemos visto hoy? Valentina tiene una pregunta, profe. Pregunta, vale. Valentina dice, profe, ¿y cuando hay más de dos datos? Sí. Hay que hacer regla de descompuesta. Pero la compuesta no se utiliza para muchos datos. Para la prueba, recuerda que no te van a pedir temas de 11, que te van a decir, calcula la derivada y los límites de las siguientes funciones, sino lo que te van a poner es a interpretar y a utilizar la matemática en situaciones cotidianas. ¿Qué necesitamos? Muy bien. Las cuatro operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Listo. ¿Qué necesitamos? Herramientas para hacerlas todas. Muchas, ¿qué? Muchos porcentajes, probabilidades, regla de tres simple, que ya sabemos que puede ser directa o inversa. Esa interpretación es la que comenzamos a llenarnos un poquito de geometría aplicada, un poquito de trigo, pero básica, que no va a ser muy pesada. Hoy en esta clase vas a tener los fundamentos totales. Lo chévere es que con el libro refuerzan los temas básicos y tienen las bases de esto. Esto es candela total. Aprovechar los resultados. Hay gente que quiere salir adelante y sacar buenos resultados. La gente que quiere, pues, no se conforma solo con esta clase, sino ya tienes la herramienta, tienes todo. Comienza a reforzar, a practicar. Vamos con la geometría. Geometría. Cosas básicas que salen. Áreas de figuras, perímetros y operaciones combinadas. Vamos con este que está aquí. Vamos a repasar todo este. Tengo el rectángulo. ¿Listo? Vamos bien. Y vamos a sacarle dos circulitos acá, como un empaque de una culata, de un vehículo. Vamos a hallar la región sombreada de esto. En un solo ejercicio vamos a practicar todo para que lo tengamos claro. Tenemos nuestro empaque. Vamos a decir que esto mide 10 centímetros. Vamos a decir que aquí esto mide 2, 4, 6 centímetros. Con cotas y todo bien bonito. Y que este me va a medir aquí 2 centímetros de radio. Quiero calcular el área de la región sombreada. El área de la región sombreada nos toca calcularlo. Eso es lo chefe de tablero de tiza. Me voy a estar aquí todo el día pintando y decorando. El área de la región sombreada. Muchas veces las personas cuando les piden esto se vuelven un 8. O qué hago, señor. Primero, pensa, organiza las cosas. La matemática es un algoritmo. Es una secuencia. ¿Para qué sirve la matemática en la vida? Así tú no vas a aplicar mucho en tu vida cotidiana. Es el gimnasio de la mente. Por ser el gimnasio de la mente te ayuda a pensar más rápido, a organizar, a tener pulidas tus estructuras para desarrollar ciertos procesos. Entonces, siendo empresario, lo que tú quieras. Vamos primero a planeación. ¿Cómo se resuelve el área de la figura? El área de la figura siempre en regiones, pero que le quitas. O sea que es el área del rectángulo, el área del rectángulo menos dos veces el área de los círculos. El área de los círculos, listo, y el área del rectángulo. Hasta ahí, esto es un algoritmo. Estamos empezando el algoritmo y la planeación. Yo ya sé para dónde voy. No me pongo a hacer operaciones locas. En este tipo de pruebas, que son de preguntas de selección múltiple, donde tienes que analizar, la mayoría de las personas llegan y corren. Leen el problema. La altura del triángulo está dada por la expresión bla 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 y comienzan, uy, yo no sé. Pero aquí hay un número, Virgen María, Dame Punterí, A, TAM, y analizas y sacas. No haces operaciones. Antes de hacerlas, mira lo que toca hacer. Este, lo analizo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo, esto es A y esto es B. El área es igual a A por B. ¿Listo? El área de un círculo. El área de un círculo, esto es el radio, es igual a pi por radio al cuadrado. Esa va a ser igual a la área. El área se calcula con esta formulita. En la prueba de saber, pruebas de Estado, Universidad Nacional, cuando multiplicas por pi, toca dejarlo indicado. Ejemplo, ¿cuánto es 7 por pi? 7 pi. ¿Listo? ¿Cuánto es 9 por pi? 9 pi. ¿Cuánto es 10 por pi? 10 pi. 7 tercios por pi. 7 tercios de pi. Nos aprendimos la tabla de pi. ¿Cuánto es raíz de 2 por pi? Raíz de 2 pi. ¿Y qué nivel? ¿Y qué aprendiste hoy? Estuve en clase 3 horas. Lo único que aprendí fue la tabla de pi. Nos vamos. El área de la figura. El rectángulo. Este por este. Mira cómo se pone bonito. 10 centímetros por 6 centímetros. ¿Listo? ¿Listo? Menos 2 veces el área del círculo. ¿Por qué 2 veces? Pues porque hay 2 círculos. Si era 3 y son iguales, pues 3. El círculo es pi, la fórmula. Ok. Pi. Por el radio. ¿Cuánto mide el radio? 2 centímetros. 2 centímetros al cuadrado. Profeo. ¿Qué nivel? Tocó improvisar. Improvisar ese 2 ahí. Jerarquía de las operaciones. Paso a paso. El área de la figura es igual a 10 por 6. 60. Centímetros por centímetros. Centímetros cuadrados. Menos 2 pi. Primero se hace la potenciación. 2 a la 2. 4 centímetros cuadrados. ¿Qué nos falta ahí? Pulir. 60 centímetros cuadrados menos 2 por 4. 8 por pi. La tabla de pi. 8 pi. Centímetros cuadrados. Miren esta respuesta. Este número que está acá, 8 pi, es un número irracional. No se puede sumar con el 60, ni restar, ni aproximar. Eso no se aproxima. Pi es 3,1416. Sí. Pero tenemos que acostumbrarnos a esos resultados de pruebas a ver. Esta es la respuesta goberna. Esto es lo poderoso. Si esto fuera 80, pues puedo hacer la operación. O 40 o 30. Pero como es un número irracional, esta es una opción que aparece. O la otra es esta. 60 menos 8 pi centímetros cuadrados. Esto es nivel crack. Esto es nivel crack a lo que queremos llegar. Esta que está acá. ¿Cómo la vieron? Qué lindo ese tablero. Cómo se ve la figura sombrada. Ese tablero verde se ve espectacular. Eso es una hermosura. Una obra de arte. ¿Cómo está el chat? Total, ¿cómo está mi gente de Google? Gracias por confiar en nuestro proyecto. Se les dio su cuadernito para que refuercen. Un cuadernito bien bacano. ¿Están bien juiciosos estudiando aquí con esa vaina? Ese se les dio. Tienen el libro. Todo poderoso. Van ustedes a hacer un ejercicio. ¿Listos? Vamos a borrar acá. Mientras tanto. Repasando. Varias de figuras sombreadas. Mario, ¿por qué se multiplican los centímetros? Ah, porque al final si te das cuenta, estos son 60 y estos 8 pi centímetros cuadrados. Esta es una o la otra es esta. Pero esto es a lo que tenemos que llegar. Porque el pi en estas operaciones, para no confundir a los estudiantes, de que multipliquen por 3,14, 3,14, 16, 3,14, 2 o que aproximes. Todas esas cosas para evitar confundir. Siempre se expresa con ese. Ya, ya se están contestando entre ellos. Todo bien, todo bien. Vamos con... Ringo. Qué pena, chava. Tilas con lo que estoy haciendo porque aquí muchos se me van a asustar. Le voy a quitar este pedazo. ¿Cómo? Ya, David. Ya la cogieron. Regaleros, 5 minutos y ya le vamos toda la información. Ven, David que está pidiendo información. Ya te la damos. Tilas con lo que estoy haciendo. Vamos a hallar el área de esta región. Entonces uno dice, profe, no sea loco. Este man que me hizo, nosotros solo sabemos las basicongas. Y ahora usted me sale con el área de esta región. Esto es para nivel crack. Esto es para nivel crack. Esta es la que se dice. Miren la cara. Tenemos toda esta. Esto se supone que es listo. Michael dice, eso es un triángulo. Y un cuarto de círculo, ¿no? Qué bonito como estás hablando por allá que dices que esto es un triángulo y un cuarto de círculo. Qué bacano esta vaina. Ahora lo tenemos. Numeritos. Vamos a meterle a esto 10. Profe, cambie las unidades. Ya no son centímetros, sino vamos a hacer pulgadas. Y aquí, aquí. Voy a darles que... Espere, porque si no los arquitectos me dicen, profe, lo hago, tómane. Si este es 10, pongámosle que esto mide 20 pulgadas. Este de aquí, aquí va a medir. Proporcionando. O sea, un chambón. Si esto mide 10, tal, esto le podemos poner un... Como la mitad de esto, un 4. Cuatro. Cuidadas. Va hasta acá. El círculo aquí, necesito que sea hasta acá, como para que no me salgan. Uy, pero esta gente, ¿qué? Que de dónde sacó este dato. Ten. Listo. ¿Será que somos capaces de sacar el área de la región sombreada con los datos que tenemos? Miren la figura. Por eso les dije que mucha concentración. Esta figura los mato. Si les digo, hay en el área de esta fibra, usted va a decir, pero profe, esa figura no me la han enseñado. Y mira que la idea es interpretar. El área del grande, o sea, el área de la figura es igual al área del rectángulo, el grande. ¿Y qué le quitamos? Menos el área del triángulo. Este triangulito se lo quitamos y le quitamos cuánto de circunferencia. Si tú haces esto completo, que a veces esos huequitos son los que asustan. Si te das cuenta, esto es como coger la circunferencia. Y un cuarto de circunferencia. Profe, que si hace falta el radio del círculo. Sí, el radio del círculo, mira, cuatro. Aquí te lo puse. Por eso te dije que era para que lo cogiéramos. Cuatro. Aquí está. Si saco proporciones, esto no va a venir diez. Cambiemos este, perdón, por un ocho para que el dibujo quede coherente con los valores de los... Si este me mide cuatro, ¿sí ves? Este es el cuatro que está acá. Cuatro, cuatro. O sea que esto más o menos mide doble ocho, ya no sería diez. Pero sí, y el otro lado del triángulo, pregunta Valen Pau. El otro lado del triángulo, siempre te dan un dato que tienes que sacar. Si este mide veinte, ¿cuánto va a medir este? Ya le responderán. Ese es. Eso es. Tenemos que aprender a sacar los datos de lo que no nos dan. Tenemos el área del triángulo menos el área del rectángulo menos el área del triángulo menos el área del círculo de lo sobre cuatro, porque no le quitamos un círculo completo, le quitamos un cuarto del círculo, ¿sí ves? Entonces, el radio del círculo acá va a ser este que está aquí. Cuatro. Bueno, ustedes, empezando a resolver, esto nos va a quedar bacán, esa respuesta a nivel crack. Ya no son las áreas de los terrenos y de las cosas normales, sino vamos a comenzar a utilizar estas figuritas. Están resolviéndolo ustedes ahí en casa, juiciosos. Yo me voy a dedicar mientras tanto a pintar mi figura de este momento. Esparchado, no tengo nada que hacer. Les dejé el algoritmo, ya lo saben que hacer. El área de la figura. Recuerden que este dato se puede sacar. Ese mide 20, bueno, ahí el dibujo va a tener un poquito de desproporción, porque sería correcto ahí, pero no va a cambiar los valores para que lo hagamos. ¿Qué noto primero? Respuestas, ¿quién no escucha? Respuestas, respuestas. Hay una que dice, Michael, es 80 menos 4. Bueno, 80 menos 4. Juan Diego dice, 96 pulgadas, 2 menos 4 pi pulgadas. Al cuadrado. Al cuadrado. Sí. ¿Cuánto quedó ese? Dicen 90. 96. 96, bueno, está bueno, estamos trabajando, participando. Dale tú, pierde el miedo a equivocarte, no importa. Haz tus ejercicios, haz tus cosas. Que te equivoques acá, no pasa nada, porque estamos aprendiendo. Pero tenemos que fortalecernos para el día de la prueba. Así es que con ganas, berraquera, vamos a mirar. Ya está mirando qué carrera estudiar, qué talento tengo. Y miren que la matemática es una herramienta para la vida. 120. 47. 80. 80. Uy, la matemática, ciencia exacta. Ahí están, que votan números diferentes. Candela, quiero ver eso trabajando, juiciosos. Ay, mi ñoños. Vamos a ver quiénes son los nerdos. Nerdos, pero con estilo, con estilo. Nada, esos ñoñitos de gafas. No, ahorita los de gafas ya tienen estilito para vestirse y toda esa vaina. Las mías se me quedan. Tintín, 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 tintín. El área del rectángulo es 20 por 8, 160. Vamos bien. El área del triángulo. Hay una área del triángulo que es importante y esa es una fórmula básica que es base. por altura dividido 2. Esperen, porque ya eso no me cabe la proporción acá. Voy a bajar este. Aquí vamos colocándolo. Este nos dio 160 pulgadas cuadradas. Entonces, este es un 20, ¿no? Este nos quedó base por altura da 160. dividido 2, 80. Profe, aquí todos dicen 96. Pulgadas cuadradas 96. Creo que están cometiendo el error. ¿Qué es lo que quiero que aprendan? Se equivocó. ¿Qué haces en el pi? Pilas con el pi. El pi es un número irracional. Vamos bien. Ahora, el área del círculo. El área del círculo es pi por el radio que es 4. Recuerden que esto es 4. Aquí esto mide 4, por eso es que es el círculo. 4 pulgadas al cuadrado dividido 4. La altura del triángulo es 16, no 20. Gabriela, me gusta cuando me corriges. Aquí es 16. Gabriela, se ganó su premio. ¿Es Gabriela? Sí, Gabriela. Sí, señor. Y sí, Gabriela, I love you, I love you. Fila, porque sí, es el triángulo. Le quitamos el triángulo. Este es 16. Base por altura dividido 2. 8 por 16 dividido 2, eso da 64. ¿Correcto? 8 por 16. 8 por 16, la tabla del 8, eso da 108, ¿no? 6 por 8, 48, 48 y llevo 4. 8 por 1, 8, 128. Profe, ¿por qué sobre 4? Divivido 2. Ya te contesto esa pregunta. 128, la mitad es 128, 64. Voy bien hasta ahí. Y la del círculo... Eh, pero, profe, ¿por qué no lo hizo en el orden que está? Menos pi por el radio al cuadrado dividido... Viene acá, que preguntaban que pidió 2, ¿no? Divivido 4. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿correcto? El radio de este es 4. Aquí lo tenemos, pi por radio al cuadrado, ¿listo? Dividido 4 es porque tú estás hallando un círculo completo. Estás hallando un cuarto círculo. Por eso es que toca dividirlo por 4. Nos vamos. Pi. 4 al cuadrado da 16. Dividido 4, queda por 4 pulgadas cuadradas. O sea que la respuesta de esta figura va a ser igual a 160 menos los 64. Menos 4 por pi, 4 pi pulgadas cuadradas. Aquí hay unas operaciones que se pueden sumar. Es como el álgebra. ¿Quiénes podemos sumar? Estos dos. Porque tienen números y las mismas variables casi, pero este 4 pi es un número irracional. La respuesta sería 160 menos 64, 96 pulgadas cuadradas. Menos 4 pi pulgadas cuadradas. Esta respuesta es la poderosa. Que, escrita en términos gómelos, lo que dejas en los números. ¿Cuántos la tenían así? ¿Cuántos? Quiero ver ese chat. Aquí varios tenían la segunda respuesta. 96. Carlos Roa. Buena, la tenías poderosa. Jonathan. La tenías. Paula. Juan Diego. Juan Diego. Ahí cada uno ya mira los errores que tenía cada uno. Profe, que sería buena una clase de nómina. Una clase de nómina. Uy, eso está bueno para mis clases de empresarios. Sí, vamos a hacer unas clases poderosas aplicadas. Gabriela preguntaría, profe, ¿y no se puede sumar el área del triángulo y del círculo primero y luego restarlos? Eso se puede hacer, correcto. Ahí lo que hiciste fue utilizar matemáticas acá. Hiciste menos y aplicaste el área del triángulo más el área del círculo. Hiciste el área del rectángulo. Lo que dijiste, Gabriela, que hiciste ahí se llama factorización del círculo. Bueno, ese paso que hiciste, ya estás, nivel crack por otro lado. Evaluación. Este que les estoy colocando es el más jodido de todos. O sea, si están entendiendo este, y les quedó claro, está full y poderoso. Por eso a ustedes les grabé la clase, chicos, en YouTube. Para que si tengan alguna duda, vuelven y digan, oye, yo quiero retomar ese pedacito. Cogen y vuelven y se van aquí a YouTube, donde queda, donde están participando para que tengan claro los temas. Entonces, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro bonito, bonito. Porque vamos a trabajar un par de volúmenes con un par de actividades ahí. Bien. Vamos a limpiar un poquito de ese. Bien. Es un clásico este cabrero, clásico y poderoso. Clásico y poderoso, total. Un clásico de la educación mundial. La educación nacional e internacional. Una figurita. Listo. Rectángulo. Medio círculo. Y le quitamos el triangulito. Miren, es muy parecido al anterior. No, pues, se dedicó a pintar. Sí, ya. Ven, disfrutar. Siempre más viejita, más barata. Esta. Entonces, tenemos. Veinte pies. Diez pies. Diez pies. Listo. La tiene. El área de la región sombreada. El área de la región sombreada. ¿Vieron cómo se hizo? Es medio círculo. Nos falta un dato acá. ¿Qué es? No, ahí lo tenemos. Ya tenemos con esos. Podemos hacer todos. Este pedacito desaparece. Ese triángulo. Primero, piense en el algoritmo. O sea, lo que vamos a resolver. ¿Cómo lo hallamos? Preguntarán algunos. Profe, falta algún dato del triángulo. El triángulo va hasta acá. Uy, esperen que sí me quedó. Falta este pedacito. Si este mide diez. Tan, 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 tan. Hasta aquí va esta línea de división. Y le cortamos acá. O sea, que este pedacito para que sea proporcional. Nuestra vez este es veinte. Y es por aquí. ¿Qué le falta el colgante, profe? ¿Le falta el colgante? Ah. El colgante acá. Vamos a organizar lo que sea coherente con la figura. Si este mide veinte. Este podría ser la mitad acá. La mitad es diez por acá. O sea, que este es dos y diez. Y a este le ponemos. Se pasa un poquito la mitad. Diez. Bien. Los valores claros. Algoritmo. Algoritmo. ¿Cómo se resuelve el área de la región sombreada? El área del rectángulo. ¿Sí vieron? Que es esta que está aquí. Al rectángulo le quité el triángulo. Al rectángulo. Le quité el triángulo. ¿Sí lo vieron? Le quité este triangulito. Pero al rectángulo adicional le sumé el círculo. ¿Cuánto le sumaste el círculo? La mitad. No el círculo completo. Y así la tira. Ya tienen todas las fórmulas para que lo hagan. ¿Qué hicimos? El rectángulo. Míralo. Al rectángulo. Le quité el triángulo. Al rectángulo le quité el triángulo. Pero a ese le sumé medio círculo. Tenemos los datos. ¿Cuál es el radio? El radio es la mitad del diámetro. Si esto mide 10, el radio de acá va a ser 5. Ya lo tienen para que ustedes lo hagan todo. Segura, resolviendo, aplicando, ustedes trabajan. Muy bien. Al rectángulo... Y así... Gracias. Gracias. David, David, estoy llamando lista, Duber, presente, Amy, Duber, saludos a su hermana, a la mamá, a la familia, juiciosos, Aver, Eman, Geraldine, al señor, señorita Guerrero, a Jaitan, poderoso, Isabela, saludos a la mamá, Iván, Joan, Jonathan, José, Juan, Juan David, y tenemos tres, Juan, cuatro, Juan, cinco, Juan, el nombre de Moamis, a mis Juanes, cinco Juanes, a los cinco Juanes, a mis tres, a Juli, Pao, a Karen, Carol, Kevin, Laura, Laura, llamando lista, ¿quién se me está durmiendo? Muy bien, Liliana, Lirelli, Luna, Mafe, Manuel, María, María José, Mariapo, Marie, Monchín, Monchín, Chirín, Anati, Natalia, Don Nicolás, Paula, Paula, dos Paulitas, Santiago, ¿cuántos Santiago tenemos? Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, seis, a mis seis, Santis, poderosos, Sebas, uno, Sergios, dos, Sergios, Asshara, Sofía, Estefanía, Valen, Valentina, Santiago, Valentinas, mis Valentinas, Valentinas y a Jordan, saludos para todos y gracias por participar, estar ahí conectados, nos vamos, Juan Diego ya votó la respuesta, y están mostrando total, y por aquí en YouTube, a todos, a Dylan, que está muy juicioso, Michael, a Juan Andrés, a David, información del libro, David, ya te escriben por Educación Google en YouTube, ¿Estás pendiente ahí para la información? Te escriben por el, te están escribiendo los datos y nuestros informes por, por YouTube, o la empresa, el que necesite información, este es el teléfono, los datos que necesiten, si tienen alguna duda, inquietud o calidad, mirá, el área rectángulo, empezamos, 20 pies, ¿cómo es esta vuelta? 20 pies, por la altura del rectángulo, 10 pies, traducido al lenguaje de hoyo, 20 por 10, 200 pies cuadrados, el área rectángulo, este es 200 pies cuadrados, y el triángulo, ¿qué hacemos? Base, base, como es un triángulo rectángulo, esta puede ser la base, y esta la altura, o esta la base, y esta la altura, ¿listo? En los triángulos rectángulos, estas son las bases y las alturas, para que no se van a confundir, base y altura, ¿ok? En los otros triángulos que no son rectángulos, como los octusángulos o los acutángulos, esta es la altura y esta es la base, porque a veces nos enseñan siempre que el área en triángulos con este, nos dicen base por altura dividido 2, pero este 1, uy, ¿qué es esta vaina? ¿Cómo así? Porque si esta fuera la base, esta sería la altura, pero los datos que nos dan es este y este, toman como base y altura, o sea, base, o acuérdense como base, 10 pies, por la altura, 12 pies, dividido 2, 10 por 12, 120, dividido 2, 60 pies cuadrados, traducido, ok, o sea, que esta vaina aquí tenemos 60 pies cuadrados, el total de esta locura son 200 pies cuadrados, más el área del círculo, el área del círculo, pero profe, no es un círculo, es la mitad, ahorita era un cuarto, ¿cómo es el área del círculo? 5, pi, por el radio, al cuadrado, esa es el área del círculo, pero como solo es la mitad, dividido 2, 5 a la 2, 25, 25 dividido 2 es la mitad de 25, ese es 12,5, el pi que haces, lo dejas, pies cuadrados, ya casi, el área sombreada, 140 pies cuadrados, más 12,5 pi, pies cuadrados, que nos quedaría como que el área de la figura es, 140 más 12,5 pi, pies cuadrados, nivel crack, salió la historia, con gratuación a los que la tienen bien, a los que la tienen más refuerza en los temas, y de pronto tienen alguna pregunta y que tú calamidad, y quieren reforzar, no ganieron esas vainas, van a YouTube, a la cuenta de tu profe TV, que les queda grabada su clase, esto es buena vibra, poder y energía, alias, chao, chisme, ¿qué vieron hoy? Bueno, aprendimos a sacar razones y proporciones comprobables, Vimos, porcentajes, vimos, regla de 3 directa, vimos, regla de 3 inversa, ahora, áreas, pero áreas también aplicadas a regiones sombreadas, nos vamos a volúmenes, ¿qué pregunta? Profe, ¿puedes repetir cómo aceptó el? El 12.5, sí, la pregunta de cómo saqué este 12.5, ¿quién pregunta para contestarle así? Santiago Rangel. Señor Santiago Rangel, El de Gogo, por promoción 2020, que vibrato mi gente, de Gogo, hay tan Gaby, la cosa es hacer promoción 2021, pero bueno, actitud, ¿qué se hace con esto? ¿Dónde salió ese número? D, 5 al cuadrado es 5.5, 25, 25, dividido 2 es la mitad de 25, piensa en plata, 25.000, la mitad es 12.500, por la mitad de 25, 12.5, ¿listo? Y el pi, pues queda con el pi, así lo expresamos. Nos vamos con un volumen, nos vamos con un volumen, Vamos a hacer uno bien sollado. La figura más usada del mundo, que es un paralel epípedo, prisma rectangular u ortoedro, traducido en una caja. Una caja es un prisma rectangular, un paralel epípedo o un ortoedro. Porque aquí me chalequearon, me chalequearon, me pusieron nervioso, me sacaron la billetera, me quitaron plata, esta vaina aquí. Esto, se tiene. No fuimos medias, volumen, pero vamos a hacer algo bien loco con esta vaina. Esperen, no sé cómo me va a quedar el dibujo, me perdonan, voy a intentar lo hacer. Vamos a meter un cilindro dentro de esta cosa. Y esto está de loco, muestra, a ver cómo está mi motricidad. Esto es un cilindro dentro del paralel epípedo. Me faltó el dibujo técnico. Vamos a fortalecerlas, a ver si la figura queda coherente. Ok, aquí esto se supone que va puntiadito. Y aquí está el cilindro hasta allá. Y aquí viene este que está aquí. Tenemos dentro de la caja o del recipiente un cilindro. Así que se ve. ¿Me dicen si se ve claro? Sí, se ve claro. ¿Sí se ve claro? Sí, sí, sí. ¿En serio? Ay, gracias. Se supone que esto es circular, ¿no? O sea, hay un cilindro acá, se supone. Esto es un cilindro aquí que hay dentro de la caja. Que va de lado a lado. Si me pido por esta partecita que está acá. Quiero hallar el volumen. ¿Listo? ¿Cuál es el volumen de lo que se ocupaba? Entonces, medir. Esto va a medir. ¿Por qué casi siempre pongo el 10, el 2, el 5, el 8? Esto es una prueba a saber. Aquí no les van a poner que este mide 2.4, este mide 3.16 y que haga operaciones difíciles. Son números muy simples de operaciones básicas. Entonces, vamos a seguir con el 10. Cambie el 10, pero bueno. Vamos a poner que este mide 6 metros. Que aquí, este de aquí hasta aquí, mide 4 metros. Y que de aquí a aquí mide 4 metros. Vamos a hacerlo nivel crack. Tenemos un prisma rectangular. Dentro del prisma hay un cilindro que está lleno. Está lleno de alguna baña. Entonces, me preguntan. ¿Cuál es el volumen de lo que queda desocupadito? Es como si tuviera una caja. En una caja. Una caja. Una caja. Una caja. Y si tuviera caja. Y un cilindro que quepa dentro de la caja. Si sacamos un megáfono. Si sacamos un megáfono en clase ahorita. ¿Por qué no vamos a tener una caja y un cilindro? Vamos a ver cómo está la logística. Podría ser. Sí, pero un cilindro que quepa aquí. ¡Ca! De guantes. Y qué nivel, qué nivel. Y un cilindro. ¿Qué hace una copa de aguardiente en un aula de clase? Podría preguntar. Para muchos, esto podría ser una copa de aguardiente. Para nosotros en cocina, en la que quitamos clases de cocina, es para medir las onzas. ¿Cuántas onzas caben en una copa? ¿Uno la es? ¿Una? ¿Una? Una onza. Más o menos la copa llena hasta acá. Con eso sacan las medidas. Ejemplo, lo que se hizo a nivel escala, es poner este, pero un cilindro completo en la caja. Más o menos. A ver si tenemos aquí apoyos de grabación. Si no, es así. Háganme cuenta que la caja solo va al borde así. ¿Listo? Está rectangular acá. Ingresa este que está acá y va hasta el otro lado. No. ¿Qué logística? ¿Qué logística? ¿Qué logística? ¿Qué planeación? ¿Qué diseño? Lo tenemos. ¿Cuál es el volumen que está desocupado ahí en este aspecto? ¿Cómo lo harían? Les voy a ayudar a ustedes con la fórmula. El volumen de esta figura es largo por alto por ancho. Traducido al lenguaje criollo, el volumen de esta figura de un prisma rectangular es A por B o C. Así se calcula el volumen. Pilas que las unidades ya no dan cuadradas porque no es área. Dan cúbicas porque es metro por metro por metro. Y el de un cilindro, este es el radio, y está la altura, el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el volumen del que está desocupado acá? Respuesta. 96 metros cúbicos menos 26 metros cúbicos. Sí, ya la tienen. Mientras yo estaba ahorrando rulo aquí, lo que está de rojo es desocupado que queda ahí. Tengo que mejorar mis cosas. Ya hay respuestas, ya las tenemos. Ya están participando en ese chat. O sea que todo esto va como aquí, como desocupado. Y esto va a tener su partecita ahí desocupada, el cilindro masculino. Vamos a intentar hacerlo. Entonces nos quedó. Listo. Tenemos esa parte, entonces nos dice que es igual que las áreas, es igual con el volumen. El volumen del prisma rectangular para el epípedo u ortoedro menos el volumen del cilindro. Nos quedó. 6 metros cúbicos. Listo. Profe, voy a repetir que se nos cayó un momento la conexión. Se cayó la conexión. En un momento estamos bien, se bloqueó. Volumen de este. Largo por alto por ancho. Volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. O sea que nos quedó acá. Primero la potenciación. Dos a la dos. Cuatro metros cuadrados. Por seis. Noventa y seis metros cúbicos menos. Seis por cuatro, veinticuatro. Por pi, veinticuatro pi metros cúbicos. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. Esta es la respuesta. El volumen de la figura, o sea el volumen desocupado. El volumen que está sin ocupar es ese que lo podemos escribir en gomelo. Noventa y seis menos veinticuatro pi metros cúbicos. Y bienvenidos a volúmenes. Si entendieron esta vaina, temas, historia patria, áreas, volúmenes, combinados, aplicaciones. Qué bacanería de tablero. Ese tablero está pero poderoso. Se ve hasta bonito. Me di esto. Voy a aprender a pintar mejor. Juan Diego dice que sí, claro, señor. Juan Diego, poderoso, poderoso. Vamos con otros. Vamos con otros. Porque ya vimos lo básico de la geometría un poquito. Perímetro de la suma de los lados. Voy a quitar esta copa de acá. Si no hay idea, el profesor en clase. Nadie va a decir, oye, el profesor tiene una copa para medirlo. Sí, profe, que uno para cracks. Uno para cracks. Sí. Venimos. Ahí les dejo el número. Nos vamos con básicas de trigonometría. Poderoso. En 20 minutos. En 20 minutos. Tenemos que ver toda la trigonometría que se necesita, hombre. Trigonometría. Un año completo estudiando esta vaina para resumirlo en 20 minutos y que quede en el disco duro. La mayoría de la gente dirá, esto es imposible. Esta vaina no se puede. Eso no se va a poder. Aquí es donde está lo bueno. Necesito 20 minutos de concentración. Porque la trigonometría que necesitas la vas a ver en 20 minutos. Primero, triángulo rectángulos. Tintín, 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 tintín. 90 grados. A esta vaina le llama cateto y a este cateto. Al lado más largo, que está al frente, le llama hipotenusa. Gracias. Bendito sea Dios. El señor Pitágoras llegó y dijo que los catetos... Le voy a poner este que mide 10 y este que mide 8. La hipotenusa, además, ya con su formulita clásica, que es de cracks. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Traducido al español, saque raíz de esa vaina. Y esta es la fórmula que editamos para hallar la hipotenusa. ¡Eh! Ahí llegó la hipotenusa. Se fueron. Tintín. Cateto. ¿Cuánto mide un cateto? 10. Más. El otro cateto. 8. Consiguenos la mente porque estás como muy acelerado. Lo hacemos más lento. 10 a la 2. No tan lento. ¿No tan lento? 10. Madure, profe. 10 a la 2, 20. ¡Eh! El error de todo el mundo. 10 a la 2 es 10 por 10, 100. 8 a la 2 no es 16, es 64. La hipotenusa es igual a la raíz de 164. Dos números que multiplicados igual den 164. No existen muchos. Vamos a aprender a sacar esta raíz que siempre se los digo. Ya lo hemos visto con los chicos de Google antes que ya estaban en su curso. Esta raíz es mundial. ¿Cómo se saca esa raíz? Descomponiendo el número. Mitad, 60, perdón, 82. Mitad, 41. Este es un número primo. Toca sacarle 41. Coge los números que sean iguales. Estos dos. Dos por dos, cuatro. No, pues tienes cubrimiento. O sea que la raíz de 164 es 4 por 41. Pero lo gomeno es que sale la que tiene raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz de 4? Dos. O sea que la hipotenusa va a ser igual a 2 raíz de 41. ¿Listo? Rebe. Con ese se haya la hipotenusa. Ejemplo. Juanito está parado a 8 metros de un árbol. El árbol tiene una altura de 10 metros. Si Juanito, la punta de sus piecitos, a la punta de lo más alto del árbol, ¿cuánto equivale? Andrecito está elevando cometa. La altura de la cometa está a 10 metros y él está a 8 metros, a la punta de donde está la altura de la cometa. ¿Cuánta cuerda tiene elevada mientras eleva cometa? Estos problemas salen aplicados. Teorema. Y siempre les digo, evaluación. Sin teorema de Pitágoras no es evaluación. Esa vaina es un clásico. El teorema de Pitágoras. ¿Listo? Vamos hasta ahí. ¿Cómo vamos acá? ¿Cómo se halla un cateto? Porque a veces es al revés. Entonces, está el edificio. Sí, ya sé que estoy muy malo para Pitágoras. Dirán, tiene una pregunta, prof. Descomponemos el número, agrupamos por números iguales y los iguales los multiplicamos. Le sacamos raíz cuadrada a los números iguales. ¿Listo? Aquí, de aquí hasta aquí, tenemos 100 metros. Y de aquí hasta aquí, hay, tum tum, nuestra de 100 metros, aquí vamos a proporcionar 60 metros. Con este va a quedar claro lo de sacar raíces. ¿Cuánto mide esto? Entonces, esto es la hipotenusa y esto es un cateto. Nos toca ya en el otro cateto. Pitágoras, Clasicongo. Hey, parcero, gracias por ese gran aporte de la vida. Ya sabemos que para sacar hipotenusa es con este. Pero cuando te pierda hallar un cateto, este está sumando, pasa a restar y saca raíz cuadrada de esa vaina. ¿Cómo así? Esta es la pórmula. Estas son las dos que necesito que te lleves, Clasicongo. La hipotenusa es la suma de los catetos al parado. Para hallar un cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Vamos a hacer este que está jodido, o sea, va a quedar como medio largo. Quiero hallar el cateto. La raíz. ¿Cuánto es la hipotenusa? 100. Menos el cateto al cuadrado. Vamos a hacer otro cateto. 60. ¿Listo? Matemática básica 100 por 100, 10.000. Menos 60 al cuadrado. 60 por 60, 3.600. 100.000 por 3.600 da 6.400. Chisme, ese tiene raíz cuadrada perfecta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? 8. 8 por 8, 64. Pero como tiene dos ceros, alcanzo a sacar 80. Sin calculadora. 80 por 80 da 6.400. ¿Listo? No, Diego, 80. ¿Ah? Diego, que pone 800. 80. 80. La raíz. Porque 80 por 80 da 6.400. ¡Listo! Ya calculamos la altura de esa vaina. Bien. Hoy con este ejercicio voy a hacer el siguiente. Van a quedar locos. Van a quedar locos con lo que sigue. Ya hallamos la hipotenusa y hallamos el cateto. Clásico. Estos dos. Hasta ahí vamos bien. trigonometría. La de triángulos, rectángulos, nos dicen que vamos a escoger un ángulo, este ángulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Tienen ese angulito? Bueno. Cuando le meten un ángulo a esta vaina, aparecen unas cosas. Entonces, el cateto que toca el ángulo se llama cateto adyacente. El que no lo toca se llama cateto opuesto. Y la hipotenusa se llama hipotenusa. Estamos como muy emocionados. El que toca el ángulo, cateto adyacente. Cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto adyacente nos dio 60. Cateto opuesto nos dio 80. Y la hipotenusa nos dio 100. Vamos a hallar las razones trigonometrías. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero así. Crack. Volvamos. Corre camino. Ese es. Muy bien. Y te estás adelantando con el todo. Es que se estuvo en la clase. Pero ahí me están tirando, se me están tirando mi legado a la humanidad. No lo están transformando. Seno, coseno, tangente. Cotangente, secante y cosecante. Para los que ya vieron este clase que están reforzando temas y todo eso del grupo de Govor, que son los que están con nosotros trabajando desde hace rato y retomamos la actitud. Mira que es lo mismo. Uno llega y dice, pero ¿por qué le damos tanta vaina? Porque estos son los temas. Estos son los que se necesitan. Aquí no necesitamos derivar, hacer límites productivos, así cosas locas. Es reforzar los temas básicos de lo que sale y que llenes de herramientas. Seno, coseno y tangente en el orden de la calculadora. Cotangente, secante y cosecante. Mi legado, y siempre lo digo, mi legado a la humanidad, entre Einstein, Newton, Levins, padre del cálculo, gente famosa, Jesucristo, Mario, Mario, ¿quién más está ahí? El pibe al derrama. El pibe al derrama, Pelé, Messi, algo le dan a la humanidad. Mario Rivera le deja esta vaina. Corre Camilo, corre Camilo, huye, huye. Corre Camilo, corre Camilo, huye, huye. Para que se lograba, empiecen en que Camilo está con la novia. El man se fue por allá y le escribieron un mensaje como, Uy, hola Camita, ni el man lo vio ti. Y dejó el celular desbloqueado y vino la novia. ¿Qué le diría a ese man? ¿Cómo recuerdas el trigonometría? Corre Camilo, corre Camilo, huye, huye. Corre Camilo, corre Camilo. Corre Camilo, corre Camilo, huye, huye. Listo, breve, se fueron. Eso es todo. La ciencia, reemplacemos esa vaina y acabamos. Nos vamos. Apenas tenemos cateto puesto. ¿Listo? 80. Va acá. Va acá. Por allá hay otro chévere que es el Sokatoa. Pero necesito que se lo refuercen y lo aprenden. Listo. Cateto adyacente. Cateto adyacente. 60. O sea, se va acá. 60. 60. 60. La hipotenusa. ¿Cuánto nos dio la hipotenusa? 100. Me faltó la hipotenusa de algún lado acá. ¿Listo? Me salieron. Pero en pruebas a ver, ya sabemos que siempre van a aparecer simplificados. Simplificados. Necesitamos que esta vaina quede simplificada. O sea, lo máximo, la máxima expresión. ¿Cómo lo trabajamos? 80 y 200. Chao, ceros. Y simplificado, mitad, cuatro, mitad, cinco. Mira esto. Cuatro quintos. No, le tocó improvisar al profesor tablero. Esta que está acá. Chao, mis sextos. Mitad, tres quintos. No se ve bien. Ustedes lo pueden simplificar ahí. Chao, ceros. Mitad, cuatro tercios. Chao, ceros. Mitad, tres cuartos. Aquí, mitad. Quintad, cinco tercios. Esco aquí, cinco cuartos. ¿Cómo nos quedó? Cuatro quintos. Vamos a escribirlos aquí a este lado. Voy a borrar acá, esta línea. Clásico, clásico. Qué locura tablero. El que acabo de llegar a clase está más jodido que un rato. Hagamos bullying un momento ahí. Y con este doble. Hacemos al que acabo de llegar. Hola, bienvenido. Necesito que me entregues un informe y aplicaciones de estos siguientes ejercicios. Por favor, ¿cuál día de mañana? Profe, que si en esta clase se pueden poner la chaqueta del PROM, ni siquiera se habrán levantado. Oiga, eso está bueno. Los que tienen la chaqueta del PROM 2020, póngase la chaqueta para que se sienta vivo. Ya no sé por qué. Tienes razón, Mario, aquí en cámaras que nos ayudan. Yo presiento que más de uno está acostado en la cama, viendo la serie de Netflix con el celular a este lado. Y que me los presiento. No, mentiras. Estoy seguro que le estamos metiendo la chaqueta. Porque los que están acá, están buscando sus objetivos. Quieren reforzar, pueden estar haciendo otra cosa. Pero estamos metiéndole ganas a esta vaina. Vamos por esos 400. Vamos a tirarle duro, a meterle ganas y todas esas vainas. ¿No sacamos 400? No es que no, pero le vamos a tirar la bicha a cogerla. Somos de los que bailamos con las bonitas. Las bonitas bailan con nosotros. No somos los que, ay, mire la bonita. Con actitud salimos y qué. ¿Va a bailar conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? Sé que me van a decir que no, pero con actitud. Lo intentamos. Somos de los que la luchamos. De pronto algún día llega ella y dice, sí, bailemos. Profe, dice Tomás Cúcuma. Profe, esta clase me ayuda mucho. Yo más adelante podría explicar cómo encontrar el ángulo opuesto del ángulo agudo de un triángulo equilátero. Qué buena, esa está poderosa. Está a nivel crack. Nos vamos para este. Les dejo por si quieren copiar. Ahí los dejo por los que están copiando. Ahí juiciosos, ahí sí están copiando. Otro pantallazo. De chisme del tablero llega, se imagina que era donde hubiera salido este problema. Este marcadorcito. Vamos a botarlo por ahí una vez que ya estamos. Pero como que todos ya están llegando. Recuerda que este medía 100 metros, el edificio era 80 metros. Y que este era 60 metros. Ahí teníamos las medidas. Que ese era el ángulo. ¿Correcto? En la prueba a saber nos podría haber hecho que calcular el seno. Este también ya está muriendo. No tenemos marcadores, Alex. Me toca comprarlos. Ahora sí. Que el seno del ángulo más el coseno del ángulo es igual a... Y uno venga. Uy. ¿Cómo así? Ya lo hicimos. Ya hicimos. Ahí corre Camilo, corre Camilo. Huye, huye. Y en el seno nos dio cuatro quintos. Más el coseno. Que el coseno nos dio tres quintos. O sea que si me hubieran preguntado el seno del ángulo más el coseno del ángulo. La respuesta era siete quintos. Esas son las aplicaciones que nos salen. A veces nos va a pedir hallar los ángulos. Que con ese vamos a terminar. Y uno venga, profe, pero sí el seno. Pero yo quiero saber. ¿Cuánto es el seno de un ángulo aplicado a una vaina de esta? Si uno pregunta. ¿Cuál es el seno del ángulo aplicado a todas? Vamos a empezar a resolver. Le porro de este. Tómale la última imagen de esto lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Una foto propia. Pobreroso. Una foto ahí para fotos. Alguien que por favor le mande un pantallazo al profesor. Alguien que le mande un pantallazo a este número así con este trabajando, pero sin el limpio. ¿No es algo casual? Ahora vamos a hacer plano. Es ahí, es ahí. Pero esperen, más casual. Vamos a inflar músculos. Eso es fácil. Paran la postura. Algo casual, una foto así, Arnei, que la tienes así y gracias, me la están tomando casual. Los alumnos están tomando pantallazo, nosotros no. ¿Saco colar? No, tampoco tanta fachada. ¿Gimnasio? Es que se ve muy borroso, dice. Muy borroso. Estamos sacando, a ver, apretando mil músculos. Aquí está bledo así que lo voy a rayar. Me estoy quedando sin aire. Volvimos. Borobados y acabados. Ya, lo van a borrar. Y el que copió, copió. El que copió, copió. Eso está. Se fue, se fue. Que parece el internet como de 1996. Que uno alzaba el teléfono y sonaba el... Estos son clases en vivo. Uno las puede grabar, pero se pierde el chiste, se pierde la esencia. Se pierde cuántos Sergios tenemos acá, mis cinco Sergios, mis cuatro Valentinas. Natalia. Natalia, que lo estaríamos echando. Gaby. Gaby. Santi. Todos. Pablo. Acá está. Marecito. Angie. Salón de 71. Se imagina uno con un salón de 71. ¿Cuántas personas hay acá? 77. 77. Se imagina jodiendo 77. El profesor no entendía el otro profesor. Un lápiz, un borrador. Yo ya los hubiera cogido a punta tiza. Los hubiera separado. Ya hubiera cogido a punta tiza. Me faltaba. Me estoy desahogando. Con ustedes ya estaría esa recocha en una obra, pero eso también nos permite aprovechar el tiempo. Si ven la cosa de la tecnología, 77. Claro que estaría chévere con chicas, chingos. Por ahí no falta el enamorado ahí como menso. Los novios. Los novios. Ahí la toca. Ahí la toca. Ahí a los del fondo, la toca. Ahí a los noviecitos se me separan, por favor. Van a terminar en cinco meses y todos lo sabemos. ¿Por qué no aprovechan el tiempo para fortalecer el sufre? ¿Vas a ver? Cinco. Pero no puede matar la ilusión así de los... Del amor. Sí, del amor. Ah, no, mentira. Sí, los novios que están ahí se van a casar toda la vida. Van a ver por debe y es el amor único y ya. Cuatro días. No se trata de las crisis. Mentiras. Venga, nosotros entonces porque hemos tenido crisis existencial y tuvimos ellos no pueden hacer un robo. Claro, ellos tienen que vivir. Tienen que vivir. Déjense, Raúl. Sin calculadora. Eso lo vamos a sacar ahorita en tres minutos. ¿Se acuerdan que decía por acá, corre Camilo, corre Camilo, huye, huye? Y por ahí decía que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Se acuerdan? Corre Camilo, corre Camilo, huye, huye. Sí, señor. Si yo quisiera hallar el cateto opuesto, esta hipotenusa que está dividiendo pasa, multiplicar. ¿Listo? O sea que si yo tengo este triangulito que está acá. Miren esta vaina cómo se va colocando candela. Tengo un angulito acá, este ángulo es de, pongámosle, 30 grados. Y tengo la hipotenusa. Tintín, esto lo vamos a poner 100. Esto todo lo hacían con calculadora. Ahorita lo vamos a hacer sin calculadora. ¿Con aplicación? Con aplicación. Claro. Esa aplicación. Vamos a ponerle el arbolito. Hay un arbolito, profe, usted sabe pintar. ¿Qué es? Es un arbolito. Esto. Esto. Recuerden que este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. ¿Cuánto es la altura del arbolito? Y uno venga, profe, en serio. La altura del arbolito es igual, o sea, el cateto opuesto al seno de 30 por 100 por la hipotenusa. ¿Vieron? Qué lindo. Seno de 30. Sin calculadora. A ver, mis chinitos. Ya lo tenemos todo. Con esto rebatamos sin calculadora, sin calculadora. Quietos. Si están sacando la calculadora, haciendo los cálculos, paren. Lo que necesito es que aprendan a sacarlo sin calculadora. Los que nos van a preguntar son los de siempre. Para hallarlos necesito los números del 0 al 4. ¿Está fácil o difícil? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta ahí qué tal? Bien. Ya Santi lo sacó. De allá para acá los números del 0 al 4. Lo mismo. Raíz dividido 2. Los de arriba son el seno y los de abajo son el coseno. Los ángulos fundamentales son 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Profesor, me van a preguntar. ¿32,4 grados? No. ¿Se puede calcular con ese? Sí. ¿Cómo lo calcular? Con calculadora. Pero para esta prueba necesito aprendernos estos berracos. Ejemplo. ¿Cuánto es el seno de 45? Entonces usted puede ser. 45. Raíz de 2. Y todos van dividido 2. Uy, qué bacán. Raíz de 4. 4 es 2. Todos van dividido 2. 2 dividido 2. 1. Ay, tan chévere. Seno de 60. 1. Raíz de 3. Como no es exacta, lo dejo indicada porque es un irracional. Raíz de 3. Y todos van dividido 2. Profesor, usted necesita acá el seno de 30. Seno de 30. Raíz de 1 es 1. Y dividido 2 es 1 metro. Uy, qué bacano. ¿Sierve con cosenos? Venga, a ver, hagamos el coseno de 60. Coseno de 60. Raíz de 1, 1. Y dividido 2, 1 metro. O sea, que el cateto opuesto, la altura del arbolito. ¿Qué estamos pensando nosotros que hay una distancia de aquí hasta acá de 100 metros? ¿Cuánto es de alto el arbolito si el ángulo es de 30 grados? Tenemos que el cateto opuesto es igual al seno de 30 por 100. O sea, el seno de 30 nos da 1 medio. ¿Dónde saqué esa vaina? Ya vieron. Seno de 30, 1 medio. Por 100. 1 medio por 100 es 100 medios. 50. Uy, mi arbolito. Qué bonito. 50 metros de artículo, el arbolito aplicado y eso es la trigonometría que nos va a salir. Profe, Isabelita Benavíez pregunta. Isabela Benavíez pregunta. Profe, y para la tangente, ¿cómo sería? Eh, poderoso, la tangente. La tangente, ya que preguntaron, Isabela pregunta que cómo se calcula la tangente. Por ahí uno vio razones trigonométricas que uno dice, y esa vaina con qué se hace, cómo se come, todas esas cosas. Gracias por el agüita que me trajeron. Llevamos hora y media hablando, Rulo. ¿Cómo se calcula la tangente? Uno veía que la tangente era el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. La tienes, listo. ¿Cuál es la tangente de 60 grados? La tangente de 60 grados es igual a, tipo, seno de 60, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, o sea, raíz de 3 sobre 2, hicimos el seno de 60, sobre el coseno de 60. El coseno de 60, ¿quién es? Raíz de 1, o sea, 1, dividido 2. Estas fracciones se hacen ley de extremos y de medios, pero hay algo bacán en las fracciones. Si tú tienes los mismos denominadores, chao, chao, y queda raíz de 3. La tangente de 60 es raíz de 3. Así puedes hallar seno, coseno, tangente, cotangente. La cotangente es 1 sobre la tangente, o sea, 1 sobre raíz de 3, y todas se pueden aplicar. Pero para este caso, lo más importante siempre es que aprendamos senos y cosenos. Es la fundamental. Es la fundamental de herramientas. Paso de agua poderoso, que se va a fundamento total. Bien, vamos con este ejercicio de 4 minutos. Vamos con el cierre. El cierre de esto poderoso hoy es con el resumen y con la buena vibra. Paramos hasta ahí clases, nos sacudimos y... A ustedes este aplauso, 3 horas de clase, de trabajo, concentrados. Se sintió la vibra, se sintió el chat, tuvimos break, cuerpo, pasión, ganas, actitud, berraquera, fuerza, perseverancia, educación, constancia, observación, planificación, desarrollo, ejecución. Todo eso lo hicimos en esta clase. Y todo se hizo porque se tiene actitud. Cuando se tiene actitud el docente, pero la actitud de ustedes es clave, miren esto, bueno. Vimos razones y proporciones, probabilidad, vimos porcentajes, vimos regla 3 simple, directa e inversa, vimos teorema de Pitágoras, vimos razones trigonométricas, aplicaciones de triángulos rectángulos, cómo obtener ángulos. Vimos, vimos que los tamales también tienen por allá una vaina, por ahí que vimos de chismes, aprendimos que cambiamos de nombres de Juan y Pedro por Dylan y... ¿Dylan y cuál fue el otro? Dylan y Brian. Brian, así es que hoy la pasamos rico, agradecimiento total, me despido de ustedes hoy terminando nuestra clase, la mejor de las vibras, nos vemos en el próximo capítulo. Esta es su empresa, Google está al servicio de ustedes a reforzar mucho nuestro número, si lo necesitan, cualquier observación, bendiciones y que tengan un feliz fin de semana. Se les quiere a todos y la educación, la mejor herramienta que tenemos para la vida. Le pregunta que cómo era lo de Camilo, y antes de que se vaya, profe, dígalo de última vez, por favor, a Manu. Manuel, que decía cómo era lo de Camilo, corre Camilo, corre Camilo, huye, huye, nuestra clase hoy llega a su cierre, gana sudándose, quemó, botamos la toalla. Así es que se hacen las cosas con pasión y actitud, bendiciones, despide tu profe TV para todos. Angie, gracias a ti, Santiago.